A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas no me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno ni porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! A mí cantenme un bambuco de esos que llegan al alemán cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá Lo demás será bonito, pero el corazón no salta como cuando a mí me cantan una canción colombiana ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria! Y para mí una muchacha perladita o morena una mona de ojos claros y suave piel montañera Muchachas, música y te amo de la sierra o de mi llano ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas No me dé trago extranjero que es caro y no sabe a cuento porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ah, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pez! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo! ¡Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi papá! Lo demás será bonito, pero el corazón no salta Como cuando a mí me cantan una canción colombiana Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria Y para mí una muchacha aperladita y morena Una rubia de ojos claros de suave piel montañera Con muchachas, música y trago de la sierra de mi llano Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en Colombia Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano